Retapar una botella de cristal con un corcho puede parecer a veces misión imposible. Se cree que los corchos se inflan al aire libre, a menos que sea solo para notificarle. ¡Pare! He aquí un método sencillo y eficaz. Simplemente le hace falta un corcho, una cacerola con agua y una botella ya abierta. La técnica es muy simple. En efecto, hace falta hervir el corcho por algunos minutos. El agua caliente va a se encargar de reanimar la elasticidad de las fibras del corcho. El corcho es ahora maleable y es fácil retapar una botella en los minutos que vienen. Ya está. Hasta pronto con nuevos videos en práctics.